Bienvenidos a nuestro laboratorio clínico. Este es nuestro laboratorio. Aquí tomamos y procesamos tus muestras para que nuestros médicos puedan entregarte un diagnóstico preciso sobre tus patologías. Para esto utilizamos tecnología de punta renovada la primera vez en el 2013 y posterior en el 2020, con la adquisición de nuevos equipos para inmunología, microbiología, gases arteriales, uroanálisis, coagulación y biología molecular, con el fin de entregarte un mejor servicio, agilidad y precisión en los resultados. Las muestras se identifican con una etiqueta de código de barras, donde se consigna el número de registro interno, número de documento y fecha de la toma, generando reportes que integran todas las solicitudes de nuestros pacientes, brindando seguridad y evitando cualquier posible confusión. Igualmente, contamos con un equipo humano experto en el área, bacteriólogas, auxiliares de laboratorio y auxiliares administrativas debidamente capacitadas, pues respaldamos nuestras actividades en un sistema de gestión de calidad. Recuerda que en Clínica San Francisco somos salud al alcance de todos.